De nuevo, amigos de Graphic Cloud, aquí una de las rosas preparadas, bien preparadita, bien adornadita y tal, y con una frase de te quiero. Bueno, con K, porque así se entienden ellos mejor. Así que bueno, aquí os dejo este artículo de hoy y ya sabéis que a vuestra disposición. Chau, chau.